¡Rico! Con la mano para arriba, con la mano para abajo, moviendo la cintura, te mando pa'l carajo ¡Caño! Izquierda, derecha, un, dos, tres, un, dos, tres, izquierda, derecha, un, dos, tres, un, dos, tres, pa'lante, pa' atrás, un, dos, tres Un, dos, tres, pa'lante, pa' atrás, un, dos, tres, sí Con la mano para arriba, con la mano para abajo, moviendo la cintura, te mando pa'l carajo Con la mano para arriba, con la mano para abajo, moviendo la cintura, te mando pa'l carajo Izquierda, derecha, un, dos, tres, un, dos, tres, izquierda, derecha, un, dos, tres, un, dos, tres, pa'lante, pa' atrás, un, dos, tres, un, dos, tres, pa'lante, pa' atrás Salsa Si Rulo Baila, baila, baila Con las manos para arriba Con las manos para abajo Moviendo la cintura Te mando pa' carajo Con las manos para arriba Con las manos para abajo Moviendo la cintura Te mando pa' carajo Izquierda Derecha Un, dos, tres Izquierda Derecha Un, dos, tres Pa' delante, pa' atrás Un, dos, tres Un, dos, tres Pa' delante, pa' atrás Un, dos, tres Con las manos para arriba Con las manos para abajo Moviendo la cintura Te mando pa' carajo Con las manos para abajo 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 Moviendo la cintura Te mando pa' carajo Con las manos para arriba Con las manos para abajo Moviendo la cintura Te mando pa' carajo Con las manos para abajo